Muy bien, entonces, siguiendo con nuestra clase de la introducción sobre el metabolismo, ahora que ya conocemos a nuestros nucleótidos energéticos, la estructura, las funciones, cómo se utilizan esos enlaces energéticos, vamos entonces a profundizar un poquito más dónde se fabrica la mayor cantidad de esos nucleótidos energéticos, que son las moléculas de ATP. Y entonces estamos hablando de la cadena transportadora de electrones. Pues es allí, durante el proceso llamado respiración celular, donde se está dando esta síntesis, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que conocer sobre la cadena transportadora de electrones? Bueno, en primer lugar, debemos conocer todos sus complejos, los nombres completos de los complejos y de los componentes de esta cadena transportadora de electrones. También tenemos que conocer el funcionamiento de la bomba ATP-ASA. Es la proteína enzimática que se encuentra allí en las crestas mitocondriales, junto con estos complejos de la cadena transportadora de electrones y es realmente la enzima responsable de la síntesis de ATP dentro de la mitocondria. Entonces, ahora vamos a enfocar a eso. Aquí en la pizarra, yo esquematicé entonces a nuestra cadena transportadora de electrones. Estamos dentro de una mitocondria. Aquí está la membrana externa. Entonces, tenemos la membrana externa de la mitocondria, ¿sí? Esto es el citosol. Luego, después de la membrana externa de la mitocondria, ¿qué tenemos? El espacio intermembranoso. Entonces, toda esta parte aquí es el espacio intermembranoso. Luego, tenemos a la membrana interna de la mitocondria, esa bicapa. Entonces, esto, aquí, estamos aquí con nuestra bicapa de fosfolípidos de membrana, ¿ok? Aquí es nuestra bicapa. Y en esa bicapa que forma a la membrana interna de la mitocondria, es donde se encuentran los complejos de la cadena transportadora de electrones. En puntos muy específicos, que son unas invaginaciones llamadas crestas mitocondriales. ¿Bien? Entonces, todo lo que queda aquí, en este espacio grande, es la matriz mitocondrial. Es la matriz de nuestra mitocondria. Perfecto. Entonces, ya nos ubicamos en el espacio, ¿verdad? Citosol, membrana externa, espacio intermembranoso, la membrana interna y la mitocondria. ¿Bien? Vamos a mirar los complejos. Sabemos que los complejos son varios y cada uno tiene nombre. Concretamente, son cuatro. De los cuatro complejos, hay tres que hacen el bombeo de los protones desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Y es ese flujo, ¿verdad? O sea, se va a generar un gradiente electroquímico allí, de un lado a otro, la membrana. Y es ese gradiente que nuestra bomba ATP sin tasa va a utilizar para poder sintetizar las moléculas de ATP. Muy bien. Entonces, me voy a poner de este lado aquí. Primer complejo. Complejo número uno. El complejo número uno se llama NADH uviquinona Q reductasa. También se puede sustituir el nombre de reductasa por deshidrogenasa. Bien, entonces pueden encontrar esos dos nombres en la literatura. ¿Por qué se llama NADH uviquinona Q? ¿Quién es la uviquinona Q? La uviquinona es la coenzima Q, ¿sí? Que trabaja arduamente con este complejo número uno, recibiendo los electrones. ¿Quién trae los electrones? Miren aquí a nuestra coenzima, que ya lo conocemos cuando estudiamos allí los nucleótidos, ¿verdad? Cuando estudiamos las enzimas. Nuestra coenzima llamada NADH, ella está reducida. Ella está viniendo del ciclo de Krebs que está ocurriendo aquí adentro en la matriz. Ella está viniendo de la beta-oxidación, otra ruta metabólica que está ocurriendo aquí dentro de la matriz mitocondrial. O sea, que aquí hay muchos nucleótidos reducidos. Y la gran, una gran cantidad de esos nucleótidos reducidos es el NADH, ¿bien? Y el NADH es el que va a interactuar con este complejo uno, que es una proteína de elevado peso molecular, que es una proteína transmembrana. Y tiene un grupo prostético, una flavoproteína. Esta flavoproteína es el FNN, que ya conocemos también que es una coenzima que actúa en las óxidos reducciones, ¿no es cierto? Por eso se llama complejo uno, NADH, uviquinona reductasa. Entonces, este NADH es el que va a trabajar con este complejo uno, por eso recibe su nombre. El complejo dos. El complejo dos se llama succinato uviquinona reductasa. Y a este complejo no llegan los nucleótidos reducidos de NADH, sino que llegan de los nucleótidos de FAT. FAT H2. Los FAT reducidos van a llegar en el complejo dos. La flavoproteína o el grupo prostético de esta proteína, ¿quién es? El FAT. ¿Está bien? Entonces, este complejo dos se llama succinato uviquinona reductasa o deshidrogenasa. Esta proteína no promueve el bombeo de los protones hacia el espacio intermembranoso, como lo hace el complejo uno. Esa es una diferencia importante. Tercer complejo, complejo tres, se llama citocromo C reductasa. Y es un complejo que trabaja arduamente con el citocromo C para poder hacer las transferencias de los electrones. Y también es una proteína que permite el paso de protones desde la matriz al espacio intermembranoso. ¿Sí? Que estamos viendo aquí en estos complejos, en el complejo uno, en el complejo dos, en el complejo tres, que tienen de, que tiene así de igual, en que son similares. Miren los elementos que tienen estas proteínas. Tienen núcleos metálicos, ¿verdad? Tienen varios núcleos metálicos que van a ser los aceptores de esos electrones. Y con eso van a atraer los protones para que pasen al otro lado de la membrana. El complejo uno tiene ocho núcleos de hierro y azufre. Mientras que el complejo dos tiene tres núcleos de hierro y azufre. Y el complejo tres tiene un núcleo de hierro y azufre, que son los aceptores de esos electrones. Como lo es también los citocromos aquí del complejo tres. ¿Sí? Hay dos tipos de citocromos. Los citocromos son complejos proteicos que poseen el grupo hemo, idéntico a la hemoglobina y mioglobina. ¿Y qué era el grupo hemo? ¿Qué metal tenía el grupo hemo? Hierro. Y ese hierro de este grupo hemo es el que va a aceptar estos electrones, ¿sí? Que están siendo traídos por la ubiquinona o coenzima Q. Y aquí tenemos el citocromo C, ¿verdad? Con la particularidad de que estos complejos, ellos no están ubicados como estas proteínas, no atraviesan la membrana. Están abdosadas a la bicapa y poseen movimiento, ¿sí? Y se pueden trasladar, se pueden mover a través de esa bicapa de fosfolípidos. Y el último complejo, que es el complejo cuatro, que posee citocromo A1 y citocromo A3. Y también presenta iones de cobre que van a ser los aceptores de esos de los electrones que está trayendo o pasando o transfiriendo aquí el citocromo C desde los demás complejos. El complejo cuatro se llama citocromo oxidasa y es un complejo que trabaja junto con el oxígeno. Necesita de oxígeno, pues el oxígeno es el aceptor final de estos electrones, ¿sí? Y que va a quedar muy cargado, ¿verdad? Electronegativamente y de esa forma se combinará con los átomos de hidrógeno para formar agua. Nosotros estamos sintetizando alrededor de 200 ml de agua por día en la matriz de nuestras mitocondrias por este proceso de la respiración celular. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí tenemos cuatro complejos. Complejo 1, 2, 3 y 4. Además, dos componentes, la coenzima Q o uviquinona y el citocromo C. ¿Qué es lo que hace todo este complejo? Lo que ellos hacen es la transferencia de los electrones que están llegando con los nucleótidos reducidos, producto de nuestras oxidaciones biológicas, producto de la beta-oxidación, producto del ciclo de Krebs y de muchas otras rutas metabólicas. Bien, entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Aquí llega, entonces, nuestro NADH reducido, cargado con su par de electrones y protones. Bien, llega en el primer complejo. Cede a nuestra coenzima, la FMN, nuestra flavina mononucleótido, que es la porción prostética de esta proteína, y cede el parcito de electrones aquí, capta. Porque ese es su trabajo, hacer óxido reducción, participar en las reacciones de óxido reducción. Que rápidamente es pasado a los iones metálicos aquí, que también van a cambiar su estado de oxidación. Bien, esto de estos iones es pasado a la uviquinona Q, uviquinona o coenzima Q, como lo quieran llamar. Bien, estos pasos de electrones, esa transferencia de electrones, también genera cierta energía aquí en esta proteína, ¿sí? Recuerden que son elementos que tienen carga, ¿bien? Y eso hace que estos hidrogeniones, los cuales llamamos de protones, pasen, sean arrastrados a través de esta proteína que funciona también como un canal. Y pasen desde la matriz, donde están aquí ahora, hacia el espacio intermembranoso. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasó con los electrones que captó entonces nuestra coenzima Q? Va a llevar al siguiente complejo, ¿sí? Y recuerdan que ella se puede mover, ¿quién va a aceptar estos electrones? Muy bien, va a aceptar el citocromo B, va a aceptar el citocromo C y va a aceptar también a los iones metálicos que están allí. Y como yo dije, esa transferencia, esos saltos de los electrones de un elemento a otro, genera una cierta energía. Y esa energía, una vez más, será utilizada para pasar protones desde la matriz al espacio intermembranoso. ¿Bien? Muy bien, ¿qué hacen estos elementos con los electrones? Lo pasa al citocromo C, que viene y lo cede a los citocromos de nuestro complejo 4, ¿sí? Que es el complejo citocromo oxidasa. Luego, estos citocromos pasan al cobre, estos electrones, el cobre va a cambiar su estado de oxidación y va a sacar hacia la matriz estos electrones, porque aquí hay oxígeno, hay moléculas de oxígeno que van a aceptar estos electrones y van a quedar muy cargados electronegativamente y se van a combinar fácilmente con los protones que aún hay aquí adentro o que están ingresando por la bomba ATP sintasa, que enseguida vamos a ver, y se formarán moléculas de agua, ¿verdad? Y ya sabemos cuál es la cantidad que se produce por día. Muy bien, aquí terminó esa transferencia de electrones. El oxígeno es el aceptor final de estos pares de electrones que vinieron saltando de un complejo a otro, siendo transferidos por estos complejos proteicos y no proteicos. ¿Qué pasa con el complejo 2 que no mencioné aquí? Hace rato dije que este complejo trabaja con otra coenzima. Con el FAT, con el FAT H2, nuestro FAT reducido, que va a salir en forma de FAT listo para ir a captar más protones de las reacciones de óxido de reducción, como por ejemplo de la beta oxidación. Muy bien, la flavoproteína, el FAT que está aquí, acepta los electrones, lo pasa a estos iones metálicos, y los iones metálicos lo pasan a la coenzima Q. Y la coenzima Q pasa a este complejo y sucede la misma transferencia, los mismos procesos. ¿Cuál es la diferencia? Que este complejo 2 no promueve el bombeo de protones de forma directa. No deja pasar estos protones a través de esta proteína, pero sí lo va a permitir aquí. Lo va a hacer también el bombeo aquí. Aquí también se hace el bombeo. Aquí también. Cuando este citocromo C, C de sus pares de electrones, también va a haber arrastre de protones aquí de la matriz hacia el espacio intermembranoso. Algunos autores dicen que promueven el paso de dos protones y otros dicen que promueve el paso de cuatro protones. También hay autores que dicen que esto promueve el paso de cuatro, de cuatro y este de dos. Entonces todavía esa parte no está bien clara. ¿Cuántos son los protones que verdaderamente pasan hacia este lado del espacio intermembranoso? Hay varias hipótesis de cómo todo esto funciona. Hay una hipótesis, la más aceptada, que es la quimioosmótica, la hipótesis de Mitchell, que nos dice que entonces este paso de protones aquí desde la matriz hasta el espacio intermembranoso genera este gradiente electroquímico. Como vemos, ahora hay una gran cantidad de protones en este lado de la membrana. Y aquí hay menos cantidad. Hay también protones, pero hay en menor proporción. ¿Y eso qué es entonces? Hay una diferencia, ¿verdad? En ambos lados de la membrana. Y aquí se dice que se genera un gradiente electroquímico en el espacio intermembranoso de la mitocondria. ¿Qué más sucede aquí? Que hay una variación de pH. Lógico, aquí hay más protones. ¿Qué pasa con el pH de ese lado de la membrana? Va a estar más bajo que este lado de la matriz. Entonces ya son dos cosas distintas que están ocurriendo aquí. Un gradiente electroquímico mayor de este lado, un pH más bajo de este lado, ¿verdad? ¿Y qué va a cambiar también? Va a cambiar el potencial de membrana. Va a haber una diferencia en ese potencial eléctrico de la membrana aquí, muy cargado positivamente, aquí negativamente. Y todo eso contribuye para que una enzima llamada ATP sintasa, que se encuentra allí también, en las crestas mitocondriales, utilice este gradiente de protones para generar energía. Y esa energía será utilizada para sintetizar moléculas de ATP. Esta bomba ATP sintasa está formada por dos complejos proteicos muy distintos. Tiene dos partes funcionales. Una porción llamada F0, que es una proteína de transmembrana que atraviesa varias veces la membrana, insoluble. Y una porción soluble llamada F1, también formada por varias cadenas polipéptidas. Se distingue aquí esta porción, esta es la porción catalizadora, catalítica, ¿sí? Esta es una porción que sirve de canal. ¿Bien? Entonces, los protones ingresarán por esta porción F0, ¿sí? Hay una especie de cuello aquí, llamado la porción gamma. Y una porción muy globulosa, dada por esta porción F1, que es la parte soluble y globulosa de la proteína, y que tiene cambios conformacionales, cada vez que los protones vuelven a ingresar desde el espacio intermembranoso a la matriz. ¿Bien? Entonces, esto va a retornar. Y esos son los hidrogeniones utilizados aquí por el oxígeno para formar agua. Muy bien, ¿qué nos dice esa hipótesis quimiosmótica? Que esto atraviesa con gran velocidad y que esa velocidad hace que estas porciones proteicas llamadas beta y alfa, ellas están así, en posiciones como si fuesen los gomos de una naranja, de una mandarina, ¿sí? Cada gomo es, una es alfa, la otra es beta. Una es alfa, la otra es beta. Tenemos varias acá para formar esa estructura esférica. Que cuando esto pasa aquí, estas porciones están teniendo un cambio conformacional importante y que con la energía que se genera aquí favorece a la unión de moléculas de ADP, adenosine difosfato con fósforo inorgánico a las porciones beta de esta fracción F1 y se genera una energía suficiente para unir, formar ese enlace fosfo anídrido de alta energía y transformar estos compuestos en moléculas de ATP. Cada par de protones que vuelve a ingresar a la matriz mitocondrial a través de esta proteína enzimática es suficiente para generar una molécula de ATP. ¿Ok? Cada par de protones que ingresan a la matriz a través de la bomba ATP sintasa generará una fuerza protomotriz suficiente para unir ADP a fósforo inorgánico y formar ATP. 70% de todos nuestros nucleótidos energéticos en forma de ATP están siendo sintetizados de esa manera. En la cadena transportadora de electrones por ese bombeo de protones aquí y la generación de este gradiente electroquímico que será utilizado por esta proteína enzimática para fabricar nuestros nucleótidos energéticos. ¿Está bien? Cada uno de estos complejos inclusive la bomba puede ser inhibida por fármacos por sustancias químicas algunos fármacos como los barbitúricos anestésicos antibióticos como la oligomicina que es un inhibidor de la bomba sintetasa. ¿Bien? Entonces es importante también saber eso. Vamos a hablar un poquito de los inhibidores y de los desacoplantes de la cadena transportadora de electrones. ¿Bien? Entonces vamos a seguir ahora en el slide. Muy bien. Seguimos entonces aquí en nuestro slide. Estamos hablando de esto. Cadena transportadora de electrones, componente, funcionamiento. Tenemos algunas animaciones para poder entender mejor el funcionamiento de nuestra cadena transportadora y vamos a hablar también sobre los inhibidores y desacoplantes. Bueno, entonces aquí están los complejos que acabamos de ver allí en la pizarra. ¿No es cierto? Complejo 1, el 2, el 3, el 4 y en algunos libros van a encontrar que nuestra proteína enzimática ATP sintasa también recibe el nombre de complejo 5. Pero otros autores la separan totalmente de los complejos proteicos que forman a la cadena transportadora de electrones. Entonces pueden encontrar esa diferencia que la bomba ATP sintasa se puede llamar como complejo 5 y otros autores no. Es totalmente aparte. ¿Bien? A mí me gusta poner como aparte. Yo suelo decir que hay 4 complejos proteicos. Aquí están los nombres de nuestros complejos proteicos. Lo puse aquí para que ustedes lo sepan. Lo tienen que saber. Tienen que saber que el complejo 1 se llama NADH ubiquinona redutasa o deshidrogenasa y que ella presenta grupos prostéticos como flavoproteínas. O sea, que ella es una flavoproteína pues ella tiene el FMN como grupo prostético y tiene hierro y azufre. El complejo 2 se llama succinato ubiquinona redutasa o deshidrogenasa y su grupo prostético es el FAT y también núcleos de hierro y azufre. ¿Cuántos núcleos tenía el primer complejo de hierro y azufre? Ocho. Ocho complejos de hierro y azufre. Mientras que el complejo 2 tiene 3. Tenemos a la coenzima Q que se llama ubiquinona. Acá está nuestra coenzima Q llamada ubiquinona. Nosotros ya lo habíamos visto, ya lo habíamos nombrado a esta sustancia química cuando hablamos sobre los terpenos. Ella es una molécula del grupo de los isoprenoides. ¿Se acuerdan? El complejo 3 que se llama ubiquinona citocromo acá dice citocromo B pero recibe el nombre citocromo C redutasa. Aquí. El tercer complejo. El complejo, acá está el complejo 3. ¿Verdad? Recibe el nombre de citocromo C reductasa. En algunos libros van a encontrar como citocromo B como en esta imagen que yo encontré porque también posee el citocromo B. ¿Está? Posee citocromo B y C. Posee entonces, esos citocromos poseen grupos emo que es idéntico a los de la hemoglobina y mioglobina. ¿Está bien? Y ella transfiere electrones al citocromo C ¿verdad? Que posee el grupo emo también idéntico a la hemoglobina y mioglobina. Y el último complejo que es el complejo 4 citocromo oxidasa que posee citocromo A1 citocromo A3 también iones de cobre y cataliza la reducción del oxígeno a agua. ¿Qué hace el complejo 4? Cataliza la reducción del oxígeno a agua. ¿Bien? Entonces aquí hay una pequeña animación que le quiero mostrar a ustedes a ver si pueden comprender un poquito más si es más fácil ¿verdad? De repente comprender. Acá tenemos los complejos acá está mostrando complejo 1 3 y 4 acá está el 1 saltó acá acá tenía que estar ¿verdad? Complejo 4 es este no confunda no es 5 acá está el 1 entonces ¿qué pasa acá? En el primer complejo llega NADH con sus hidrogeniones vamos a mirar otra vez el primer complejo ¿cómo se llama? NADH ubiquinona reductasa ¿por qué se llama así? porque él recibe los electrones traídos por NADH reducido ¿qué pasa con esos electrones después de estar saltando del FMN al hierro? ¿qué pasa con ellos? es pasado a la ubiquinona a la coenzima Q como vieron allí ubiquinona ¿ya? solo que allí mostró así de una forma muy rápida ¿verdad? ya pasó allí que al mismo tiempo promueve el arrastre de los protones desde la matriz aquí estamos en la matriz hacia el espacio intermembranoso ¿qué hace la ubiquinona Q? la ubiquinona Q que tomó o aceptó estos electrones va al tercer complejo ¿y qué pasa allí en el tercer complejo? citocromo C reductasa ¿qué pasaba? acepta los electrones de la ubiquinona y cede al citocromo C vamos a mirar allí y allí está el citocromo C ¿sí? que acepta esto y lo lleva al complejo 4 el complejo 4 es nuestro citocromo oxidasa que posee citocromo A y iones de cobre que va ceder estos electrones al oxígeno que se encuentra en la matriz entonces allí también promueve el paso de protones el oxígeno que acepta los electrones queda muy electronegativo y atrae a los hidrogeniones y forma moléculas de agua muy bien y allí terminó ¿verdad? ese salto o transferencias de electrones que llegó en el primer complejo traído por NADH ¿y qué? ¿cuál fue aquí el ¿cómo se dice? el trabajo final de todo esto ¿qué es lo que pasó acá? miren la formación del gradiente electroquímico miren todos los protones que fueron bombeados al espacio intermembranoso entonces aquí hay una diferencia demasiado grande de protones de este lado de la membrana con referencia al otro lado hay una diferencia de pH ¿sí? aquí es mucho más ácido que aquí y también hay una diferencia en el potencial de membrana en el potencial eléctrico entre ambas caras de la membrana y todo eso va a propiciar de que esta enzima catalizadora que se llama ATP sin tasa vuelva a regresar los protones hacia la matriz entonces todos esos protones que estaban siendo bombeados por el complejo 1 3 y 4 vuelve a ingresar yo moví un poquitito de posición acá por eso se esconde mi citocromo C y no pasó por adentro de la bomba ¿sí? porque moví había sido un poquito mi dibujo mi esquema y pasó eso pero es bombeado ahí ¿verdad? acá esos protones están pasando aquí por esa la fracción o unidad F0 y luego por esta porción esférica globulosa llamada F1 y que generará cambios conformacionales y rotacionales en ella generando una fuerza llamada protón motriz ¿verdad? que será utilizada para la síntesis de ATP como vimos allí ¿bien? entonces esa es la teoría quimiosmótica que es la más aceptada porque tiene mayor sustento experimental fue propuesta en 1961 por Mitchell voy a poner otra vez acá para que vean todos los pasitos y nos dice la hipótesis que simultáneamente con el transporte de los electrones en la cadena respiratoria se crea un gradiente electroquímico diferencia de pH entre ambas caras entre ambos espacios mitocondriales una diferencia de potencial eléctrico entre ambas caras de la membrana generando así un potencial llamado protón motriz que tiende a regresar estos protones a la matriz y que genera la fuerza impulsadora de síntesis de ATP bien ¿qué pasa entonces con el complejo 2? acá está ahora el complejo 2 y él recibe los electrones del FAD reducido la única diferencia acá ¿cuál es? que él no promueve el paso de protones a través de él porque ven como él no es una proteína transmembrana él no forma un canal entonces los protones no pueden atravesar ¿sí? y luego ya es el mismo proceso la ubiquinona acepta los electrones lleva al complejo 3 que sí permite el paso de protones cede los electrones al citocromo C que va hasta el complejo 4 que también permite el bombeo de protones y es el que va reducir el oxígeno ¿verdad? para formar moléculas de agua cataliza la reducción por cada molécula de oxígeno cuatro electrones serán utilizados cuatro protones para formar dos moléculas de agua y como vieron como hay menos bombeo de protones aquí va a haber menos menos cantidad de ATP sintetizado ¿verdad? porque nosotros dijimos que por cada par de protones que está volviendo a atravesar aquí genera esa fuerza protomotriz para generar un ATP entonces si aquí hubo menos bombeo menos será la cantidad de ATP a ser sintetizado ¿se entiende eso? ¿no es cierto? ahí entonces aquí vamos a ver cuatro protones apenas en el NADH vimos seis ¿ok? y allí se genera entonces dos ATPs por cada NADH también pueden encontrar que son generados 1,5 ATP mientras que por cada NADH 2,5 ATPs ¿sí? nosotros vamos a usar para simplificar los cálculos tres ATPs por cada NADH y dos ATPs por cada FAT reducido ¿está bien? vamos a usar números enteros y luego tenemos esto los inhibidores de la cadena de transporte de electrones hay inhibidores y hay desacoplantes ¿está bien? los inhibidores ellos van a a intervenir directamente en ese transporte o transferencia de electrones es allí lo que va bloquear ¿sí? son agentes bloqueantes del transporte de electrones tenemos por ejemplo este compuesto rotenona es una toxina de una planta muy utilizado por los indios amazónicos como veneno y como inseticida actúa inhibiendo el complejo 1 entonces va a actuar sobre el complejo 1 NADH inhibe entonces ¿qué va a hacer? impide la reoxidación del NADH ¿sí? y no hay bombeo de protones no hay aceptación de de esos pares de electrones ¿está bien? el amital también actúa sobre el complejo 1 el amital es utilizado como fármacos en la como barbitúricos y también anestésicos por ejemplo para dolor neuropático ¿sí? inhibe el complejo único dice allí afecta las oxidaciones dependientes de NADH entonces tenemos aquí dos ejemplos la rotenona amital también podemos citar al alotano que van a actuar en el complejo 1 inhibiendo el complejo 1 ¿qué es lo que hacen? impiden la transferencia electrones de electrones ¿está bien? desde el complejo 1 a la ubiquinona ¿bien? entonces no se va a formar el gradiente electroquímico y por ende no va a haber síntesis de ATP la antimicina A que es un antibiótico inhibe o bloquea al complejo 3 entonces allí dice que inhibe la reoxidación tanto de NADH como de FATS bloquea la transferencia electrónica desde el citocromo B al citocromo C ¿bien? entonces esos electrones no pueden seguir siendo transferidos también el cianuro y el monóxido de carbono ellos bloquean el complejo 4 bloquean el paso de electrones del citocromo A3 al oxígeno ¿quién tenía el citocromo A3? el complejo 4 que era el responsable de catalizar la reducción del oxígeno entonces allí los iones de cianuro y el monóxido van a actuar bloqueando e inhibiendo completamente el complejo 4 citocromo oxidasa por eso el cianuro es considerado tan letal ¿verdad? rápidamente bloquea el complejo allí ya no va a haber el gradiente electroquímico ya no va a haber la síntesis de energía y lógico esa célula va a morir también tenemos bloqueadores de la bomba ATP sin tasa como la oligomicina que se une a la fracción F0 de nuestra bomba ¿sí? impide entonces la síntesis directa de ATP después tenemos los desacoplantes son sustancias o compuestos que inhiben la síntesis de ATP pero no bloquean el flujo de electrones o sea que no van a inhibir complejos los complejos ¿verdad? no va a inhibir directamente el flujo de los electrones pero desacopla de alguna manera el gradiente son sustancias químicas que vienen a aportar por ejemplo protones a la matriz mitocondrial o secuestran los protones entonces va a haber una diferencia en ese gradiente electroquímico y por ende la bomba no va a poder utilizar y no va a poder sintetizar ATP bien esos son los desacoplantes el 2,3 dinitrofenol DNF es uno de los más comunes vamos a decir así transfiere iones de hidrógeno desde el lado externo a la matriz y anula el gradiente de protones creado por la cadena entonces ¿qué es lo que va a hacer un desacoplante? va a anular el gradiente de protones creado por la cadena y así que la bomba no va a poder utilizar no se va a activar no va a hacer su acción catalítica y no va a sintetizar ATP por ende ¿sí? el 2,3 dinitrofenol fue muy utilizado como un quemador de grasa y mucha gente llegó a morir por una sobredosis o no sé si era por una sobredosis pero sí por la acción de este compuesto bloqueando allí o desacoplando la síntesis de ATP ¿sí? 2,3 dinitrofenol fue utilizado como fármaco quemador de la grasa acá tengo un ejemplo entonces ¿qué pasa con el 2,3 dinitrofenol? ella es una molécula lipofílica ella atraviesa la membrana la bicapa y atraviesa la membrana mitocondrial dentro de la matriz esta hidroxila se disocia encuentra un cambio de pH aquí adentro ¿se acuerdan que el pH es más bajo? mira acá justo está diciendo ¿verdad? el pH es más bajo entonces ¿qué pasa? se disocia liberando protones al medio pero ¿dónde tenía que haber más protones? era aquí en el espacio intermembranoso entonces grandes cantidades de 2,4 dinitrofenol entrando a la matriz mitocondrial y disociándose liberando protones va a interferir directamente en el gradiente electroquímico y va a afectar a la bomba ATP sintasa y va a bloquear la síntesis de ATP ¿ok? en la grasa parda hay también una sustancia que se llama termoginina y eso es interesante porque cuando nosotros nacemos tenemos un panículo adiposo allí detrás de la nuca en la espalda ¿verdad? que es un tejido adiposo pardo o la grasa parda que está presente entonces en el recién nacido y en muchos animales especialmente aquellos que hacen hibernación ese es un un tejido que genera gran cantidad de calor ¿verdad? que esas mitocondrias son especializadas en hacer un transporte de electrones que se radia como calor y sirve para mantener la temperatura corporal y esa grasa posee también un compuesto llamado termoginina y esa termoginina también actúa como un desacoplante de de la cadena transportadora de electrones o sea de la bomba ATP sin tasa porque ella actúa como un transportador de protones al interior de la mitocondria la misma cosa como hace el 2,4 dinitrofenol muy bien aquí les dejo las referencias bibliográficas entonces para que hagan sus lecturas para profundizar y conocer ¿verdad? el funcionamiento de nuestra cadena transportadora de electrones que es fundamental comprender todo esto ahora para poder comprender todas las rutas metabólicas y cómo se está sintetizando toda esa cantidad de energía de molécula de ATP que nosotros vamos a empezar a contabilizar con la glucólisis con la descarboxilación oxidativa con el ciclo de Krebs con la beta oxidación y todas las demás rutas metabólicas que vamos a ver ¿está bien? así que saludo chicos a todos muchas gracias por la atención ¡Gracias!